Sin contratiempos y con cerca de 100 de los 280 deportistas tricolor que se hospedan en la villa, este día fue izada la bandera mexicana en el recinto que alojará los exponentes de 41 países del 10 al 26 de julio en esta ciudad. Con la asistencia de Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, Olegario Vázquez Raña, miembro del Comité Olímpico Internacional, Jimena Saldaña, secretaria general de la Organización Deportiva Panamericana y Mario García de la Torre, jefe de misión de la delegación mexicana que intervendrá en los 17 Juegos Panamericanos. El acto se realizó en punto de las 19 horas, tiempo local. México compartió créditos de izamiento con las delegaciones de Bermuda y Ecuador en una breve pero emotiva ceremonia que aproximadamente duró 25 minutos, que precedió a la de Canadá. ¡Suscríbete al canal!